Bueno, Juan Miranda, buenas noches. Partido muy extraño, o sea, el equipo también está ganando 0-2 y todo se complica, sobre todo después del primer penalti, ¿no? ¿Qué lectura haces? Pues sí, ¿no? Yo creo que hemos empezado bastante bien. Yo creo que en estos campos es muy difícil meter gol y yo creo que hemos hecho mal que nos adelanten en el marca 2 antes de la primera. Primera parte con un 2-0 en ventaja, ¿no? Que aquí en estos campos pues cuesta mucho, pero bueno, hacer autocrítica y a por el siguiente que es el rayo. Lo que te he dicho, hacer autocrítica, porque también este tipo de partidos, al igual que cuando se gana, llegan los elogios, cuando se pierde, hay que saber también ser autocrítico y pensar en las cosas que no se han hecho bien. Pues sí, la verdad, hay que ser autocrítica. Como te he dicho, ¿no? De un 2-0 pues no te puedes venir a un descanso aquí en Atlético, en el campo de Atlético, que es complicado. Si quieres estar ahí arriba, estos partidos son determinantes y como te he dicho, es muy complicado si vamos por esta senda. De todas formas ni tan buenas ni tan malas como algunos quieren pensar, que hay un término medio, esto acaba de empezar en la liga y ya en el vestuario se hablará todo. Bueno, sí, como te he dicho, hacer autocrítica, pero bueno, hay que hacer también autocrítica cuando es necesario y creo que para estar ahí arriba, con un 2-0 estando por delante no te pueden remontar, ¿no? Aparte, bueno, lo que haya pasado después de fuera de juegos o penaltis o demás, pues aparte de eso, yo creo que hay que hacer autocrítica y a por el siguiente. ¿Tú como te has visto? ¿Has jugado? ¿Has salido por Abner? ¿Cómo te has visto? ¿Vas poquito a poco entrando? Pues sí, yo estoy al 100%, ya llevo varias semanas entrenando, así que para lo que necesite el míster estoy al 100%. Suerte y ánimo, Juan. Nada, gracias.